Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Me estima el hombre y me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Me estima el hombre y me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero tanto azul Buenas morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tanto azul Buenas morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Walter, Walter, ¿de quién conquistar? Si es zaparrita no me hago de rogar Walter, Walter, ¿de quién conquistar? Si es morenita no me hago de rogar Walter, Walter, ¿de quién conquistar? Si está flaquita no me hago de rogar Walter, Walter, ¿de quién conquistar? Si es zaparrita no me hago de rogar Yo a las mujeres las quiero tanto azul Buenas morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tanto azul Buenas morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Walter, Walter, ¿de quién conquistar? Si es morenita no me hago de rogar Walter, Walter, ¿de quién conquistar? Si está flaquita no me hago de rogar Walter, Walter, ¿de quién conquistar? Si es zaparrita no me hago de rogar Walter, Walter, ¿de quién conquistar? Si es formodita no me hago de rogar Vamos, ay, gozalo así Walter, Walter, te quieren conquistar Si es chaparrita no me hago del hogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si es morenita no me hago del hogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si es tablaquita no me hago del hogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si es morenita no me hago del hogar Walter, Walter, te quieren conquistar